Programa de Clases Online Martín Soria Clase 1. Definiciones y valores en el arte Clase 2. Encaje y proporción Clase 3. Valoración tonal en el dibujo Clase 4. Geometría y proyección Clase 5. Perspectiva plana Clase 6. Perspectivas en altura Clase 7. Perspectiva en diversas bases Clase 8. Luz y sombra en perspectiva Clase 9. Cuadrícula en el dibujo Clase 10. Figura humana Clase 11. Figura humana en movimiento Clase 12. Estructura geométrica de la cabeza Clase 13. Músculos de cabeza y cuello Clase 14. Músculos de torso y espalda Clase 15. Músculos de extremidades Clase 16. Composición de figura en acción Clase 17. Colorido y materiales al óleo Clase 18. Colores al óleo complementarios Clase 19. Gamas y matices Clase 20. Gama cálida Clase 21. Gama neutra Clase 22. Gama fría Clase 23. Grisalla Clase 24. Verdad Clase 24. Verdad Clase 24. Verdad